El que no sabe querer Lo que tiene que penar ¡Ay, ay, ay, ay! Si la dejan de querer Por vos troquear Sola en la vista Soltero y sola en la vista Por una mala partida ¡Ladrón! ¡Quiero morir! ¡No! ¡Venga alegría! ¡Señores, venga alegría! ¡Quiero reír! ¡Ay, ay, ay, ay! Alguien le dijo a mi amor Si la quieres encontrar Ten un poco de valor Y la vas a ver bailar ¡Ay, ay, ay, ay! De demonio tentador Te tendrás que disfrazar Y disfrazado se fue De demonio tentador Y enseguida que acerté La careta se quitó ¡Ay, ay, ay, ay! Y de rabia que me dio Me endemoré Sola en la vista Soltero y sola en la vista Por una mala partida ¡Ladrón! ¡Quiero morir! ¡No! ¡Venga alegría! ¡Señores, venga alegría! ¡Quiero reír! ¡No! ¡Venga alegría! ¡Señores, venga alegría! ¡Quiero reír! ¡Pum-pum-pum-pum!